¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Así mismo como pueden ver aquí debajo en el título Este 8 de junio vamos a encontrar a la venta al esperado LG B35 Que viene siendo la mezcla entre el LG B30 y el LG G7 Así que vamos a comenzar para conocer todas sus características técnicas Bueno gente vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este teléfono Y realmente no ha cambiado mucho el diseño con respecto a su versión anterior que es el LG B30 En este teléfono podemos encontrar bordes de metal y también cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal Además de que vamos a encontrar una pantalla OLED de 6 pulgadas que no se ve para nada mal Y lo mejor de todo y que me tiene muy contento es que no integraron el horrible notch del LG G7 Ya en contra los internos este smartphone es muy semejante al LG G7 Ya que integra el Snapdragon 845, 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB que puede ser expandible También cuenta con la versión de Android 8.0 y trae una batería de 3300 mAh Además de que cuenta con una certificación IP68 contra agua, polvo y rasguñones Ya en cuanto a las cámaras de este dispositivo podemos encontrar una cámara principal dual de 16 más 16 megapíxeles Y ya en cuanto a la cámara para selfies o frontal es de 8 megapíxeles Y ya en cuanto al punto más importante y es el que me tiene un poco descontento Es que el teléfono es más caro que el LG G7 Ya que al LG G7 lo podemos encontrar a un precio de 750 dólares Y ese teléfono viene con un precio de 799 dólares como base O sea 800 dólares Wow Ya en cuanto a la disponibilidad este teléfono va a estar a la venta el 8 de junio Y lo vamos a poder encontrar en la preventa el 1 de junio Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y tampoco no te olvides de comentar aquí debajo Que opinas tu acerca de este nuevo LG V35 Y hasta la próxima entrega de TCK Tech Y también me gustaría que dejaran aquí debajo Con cual teléfono deberíamos de hacer una comparativa en base a características Así que nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.